¿Tú crees que la inmigración en España es un problema? ¿Trabajas con migrantes? Pues depende de quién gobierne, igual no destinan dinero. ¡Bienvenidos! A un nuevo episodio de Tiene que ser Aida. ¡Ahí está! ¡Bienvenida, Aida! Al final cambiaremos el inicio. No es malo decir cada vez el invitado el nombre, ¿eh? Yo no lo veo bien. ¿Tienes algún talento establecido? Hablar bastante claro. ¡Bienvenida! Muchas gracias, chicos. Encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y un poco, si quieres, sobre tu vida también, ya que estamos. Muy bien, pues soy Aida, tengo 37 años, soy integradora social, me saqué el título en el 2010. Me costó Dios y ayuda arrancar, porque en aquel entonces el título estaba como muy poco valorado y estaba como, sobre todo, enfocado al mundo privado. Y en el mundo privado eras como el ayudante del ayudante del ayudante. Entonces, hasta el 2018 no aterrizo, he tenido contratos de estos de tres meses, ahora sí, tienes mucha titulación, tienes poca. Y en el 2018 encontré mi sitio en la Fundación Amigo, que es en la que llevo cinco años trabajando. Y muy a gusto. ¿Y cómo te dio por estudiar integración social? Pues mira, yo te diría que es algo que he tenido muy claro desde siempre. Incluso mis padres me cuentan que con tres añitos había un señor en la calle pidiendo dinero y mi abuela me perdió de vista y yo me puse al lado del señor a pedir dinero para él. Entonces creo que ya era como algo muy vocacional, pero no sé si me hacen alguna biodescodificación, pues sigo algún patrón extraño de ayudadora de la vida. Es el primer co-working que hiciste, ¿no? Totalmente. ¿Le pedías porcentaje luego? No, 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 no me dieron nada, tío. Como un desagradecido, ¿no? Totalmente, totalmente. Me parece curioso porque toda la gente que hemos entrevistado, cuando le preguntamos sobre cómo supo que esa era la carrera que quería estudiar, todos desde pequeños, ya tenían ahí algo que les indicaba que eso iba a ser su futuro, su camino, ¿no? Ahí la vocación de la gente, no sé. Sí, y estudié integración porque he sido siempre más vaga que, no podría hacer el símil para que no quede tan mal, pero estudié integración porque era como dos años y educación social en aquel entonces no estaba en Alicante, solo estaba en Toledo y en Córdoba. Y estaba complicado marcharme, entonces hice la integración y maravilloso. ¿En qué rama de la integración? Conozco la rama un poquito, entonces, ¿a qué te dedicas dentro del mismo sector? Porque sabemos que hay muchísimos, pero muchos, ellos dos no se hacen una idea de dónde puede trabajar. Cuéntales un poquito y luego dices a qué te dedicas. A ver, así para que nos enteremos todos, normalmente un integrador social es la persona que está en el campo de batalla, el campo de batalla de todos los colectivos desfavorecidos de la sociedad. O sea, ya te puedes encontrar con una dependencia que es tercera edad, con una diversidad funcional, en residencial en atención a la infancia, puedes trabajar en la cárcel, puedes trabajar con mujeres maltratadas, o sea, todo lo que normalmente señalemos con el dedo porque está así como excluido o porque es vergonzoso o problemático, los integradores sociales podemos trabajar con esos colectivos. Y yo trabajo desde hace cinco años, aunque he pisado otras cosas, trabajo en residencial, normalmente con infancia y adolescencia. En varios colectivos he trabajado. Eso es barro puro, ¿eh? Eso es... Ser madre de todos los que tienes ahí dentro. ¿Cuántos tienes en el piso? Ahora mismo tenemos trabajo en dos pisos y son trece chavales, lo que pasa que yo en mi piso tengo a seis porque trabajo con los adolescentes. Vale. En el piso de abajo hay siete y son más peques. Bueno, mejor, ¿no? Más moldeables que los adolescentes, un poquito. Pues, ¿sabes lo que pasa? Que eso pensaba yo. Y el problema es que, como no tienen una perspectiva crítica, al final los trastornos o lo que los problemas que les hayan llevado, las situaciones desfavorables que hayan tenido, están como mucho más agarradas. Y como no tienen eso de saber diferenciar entre las emociones o el bien y el mal, es complicado. Claro. Porque un adolescente que sí que sabe que, por ejemplo, si ha brotado y ha tirado un mueble, sabe por qué ha brotado, lo identifica y entonces puede decir... Oye, pues no lo hago. Pero un chaval pequeño le da un puntazo de ira y tiene que sacarla por algún lado. ¿Y cómo funciona? O sea, tú entras a trabajar en... ¿cómo se llamaba la...? Amigo. Amigo. Fundación Amigo, sí. Y te dicen, vas a hacer esto, esto y esto. ¿Cómo te lo plantean cuando tú entras ahí a trabajar? Vale, a ver, yo hice una entrevista y yo mi primer trabajo que hice en la fundación era de noches para trabajar en residencial, pero con medidas judiciales. Con chavales... Bueno, la violencia filoparental, que no sé si por el tema... Si quieres desarrollarlo, porque yo ahora mismo no sé exactamente ni lo que es. Vale, pues la violencia filoparental es como los hijos que hacen violencia sobre los padres. Eso es, hay diferentes... Está el hijo que simplemente chilla y está el hijo que puede pegarte. Entonces yo trabajaba con chavales que habían pasado por una denuncia de los padres y que el juez los había sacado de casa con una medida cautelar. Teníamos chavales que te pueden poner seis meses o chavales que ha llegado a tener 20 meses de medida judicial, depende de lo que hayas hecho. Entonces yo empecé ahí de noches, con violencia filoparental, que es un tema que yo desconocía y mola muchísimo porque entiendes un poco lo difícil de ser padre. De que todo te salga bien, porque parece que está hecho así, pam, ala, soy padre y ya está todo bien. Quiero que sea así, esa, y ya, sí. Y da, es como muy complicado. Luego hice también violencia filoparental. Bueno, os cuento mis amigos. Sí, 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 tranquilo. Como en tu casa. Hice violencia filoparental en residencial, luego me fui a violencia filoparental en ambulatorio, que era como las familias que ya tenían problemas, era un servicio gratuito, las familias que ya tenían problemas, pues antes de denunciar, venían a nosotros para ver si podíamos hacer intervención familiar para que eso no llevara a más. Y la verdad que era, era, ha estado muy bien. Lo que pasa que era de subvención y muchas veces, ya sabéis, las subvenciones llegan mal tarde, entonces son cosas gratuitas, que es complicado. Yo me acuerdo cuando veía el programa este, creo que era hermano mayor, puede ser, y yo lo veía y decía, no puede ser que haya una persona que esté así. ¿Tú desde tu experiencia crees que es toda la culpa del chico o chica? ¿O crees que hay algo detrás de que la familia igual no ha sabido enfocarlo, no ha sabido educarlo, no ha sabido darle lo que necesitaba igual? Esa es buena. Para empezar, yo, ya que estáis aquí y me habéis invitado, me gustaría que la palabra que le pongamos a los chavales o a nosotros mismos sea responsabilidad. ¿Sabes? Porque el que enjuicia o el que causa es un juez. Entonces, tenemos todo responsabilidad. Si trabajas con niños, los niños tienen responsabilidad. Pero sí que creo que normalmente los adultos somos los que tenemos que servir de modelo. Y creo que estamos llegando a puntos de la sociedad donde no se puede ser padre. Porque es muy complicado, porque no hay tiempo material, porque no puedes dedicarte todo el tiempo de calidad a los chavales. Y creo que muchas veces los divorcios, la gente no tiene un libro de instrucciones. Y deberían tener, porque creo que es una de las cosas más chungas. Estás preparando a lo que va a ser el futuro o las generaciones futuras de una sociedad. También creo que ahora mismo la figura parental está perdiendo ese respeto que se tenía antes. Por ejemplo, yo hablo con mis padres de la época de sus padres. Y a lo mejor yo de adolescente me rebotaba con ellos. Y me decían, uy, si le hubiera hecho esto yo al abuelo, me hubiera caído una buena. A lo mejor con un castigo físico, digamos. Pero había más respeto. Ni un extremo ni otro, yo creo. Ya, pero Sergio, había más respeto, tío. Sí, sí, totalmente. Una buena hostia a tiempo te hace respetar. Ricky, no hace falta llegar a la violencia, yo creo. En parte sí. En algunos casos sí. Ricky, no. Yo, en mi opinión. Es su opinión. Yo creo que sí, porque al final te estás ganando el respeto. Es decir, tú no eres más que yo porque yo soy tu padre y me tienes que respetar como tal. Ya, y en el momento que seas igual físicamente, ¿qué haces? Ya, ese respeto te lo has ganado y ya deberías respetar a esa persona y no hace falta llegar a las manos. Bueno, ahora ahí darás opinión, pero... Sabéis lo que creo que, como yo he estado trabajando en esto y veo el antes y el después, creo que sí que lo que dice Ricky es totalmente entendible, ¿vale? Y así es como se operaba. El problema en que tú estás gestionando, o sea, el que un padre gestione así, y es lo que dice un poco Sergio, o sea, ni tanto ni tan calvo, ¿vale? Si un padre no pone límites, al final esa laxitud lo que está haciendo es que tenemos ahora figuras parentales súper laxas. Entonces lo que estás haciendo es reforzar y premiar a tu chaval o chavala o varios del aire. O sea, a nosotros nos costaba, nuestra generación, bueno, vosotros sois más jovencitos que yo, pero en mi generación yo si pedía algo tenía que dar algo a cambio. Ahora es como del aire te compro un iPhone y es como, no, te lo tienes que currar porque si no la resistencia a la frustración no existe. Y luego en contraposición, un padre agresivo, o madre, que no siempre tienen que ser los padres, que muchas veces educan las mamás y también tienen esa forma de actuar. El problema es que luego gestionas en el chaval o que sea una persona miedosa o que gestione así. Entonces él está acostumbrado a la violencia, con lo cual va a ejercer violencia en todos los ámbitos de su vida. Además la violencia me parece, primero, el último recurso y segundo, una consecuencia de haber hecho mal, bueno, de haber educado mal en cierta ocasión. Es que no creo que sea necesario, sinceramente. Yo desde mi punto de vista y viendo desde hace cinco años que trabajo en residencial y trabajo con menores, creo que el kit de la cuestión es tener claro que voy a ser padre, tener claro que tengo que dejarme un tiempo para ser padre, estudiar mucho de cómo queremos educar y sobre todo tener claro que un niño lo que necesita son límites y normas. Hablando con el chaval no es necesario imponer ni con la violencia ni no imponerlas, porque así saben para dónde tienen que ir, porque si no es que están muy perdidos. ¿Y cuáles son los desafíos más comunes en tu día a día y en tu trabajo? ¿A nivel como profesional? ¿Como profesional? ¿Como integradora? Pues también te digo que depende un poco el colectivo con el que trabajes, porque al final la problemática es diferente. No es lo mismo trabajar con menores migrantes, que ya te digo que el desafío es cultural, ya para empezar el desafío es cultural, porque tú no puedes vincular efectivamente... O sea, voy a ponerlo en contexto, disculpadme. Yo creo que en el residencial lo primero que se hace es vincular con las personas que tienes a tu cargo. Porque si no vinculas, esa persona no eres nadie para esa persona. Entonces, el vínculo con nosotros es fácil porque pertenecemos a la misma cultura, tenemos los mismos parques y coincidimos en todo. Supuestamente la misma educación o patrones, mismo idioma. Entonces, imaginaros con chavales migrantes que vienen con otro idioma, con otra cultura, y que es muy importante porque pensamos que la cultura no solo nos identifica como un idioma, pero la cultura es cómo te han tratado a ti. Claro. Entonces, sobre todo los desafíos son culturales. Sobre todo también los desafíos son el poder llegar a tener una vinculación con esos chavales para que tú seas la herramienta de cambio. Claro. Como esa figura materna o paterna en este caso, ¿no? Entre comillas. ¿Podría decir tutor legal? Sí, ¿no? Por supuesto. Sí. Hombre, es tu responsabilidad. Esos chavales son tuyos. O sea, es que son tuyos. De hecho, el director de cada hogar es el tutor legal de estos chavales. De todos los que están viviendo en esa... De todos los que están ahí, sí. Imagínate la responsabilidad. Igual tienes 20 chavales, ¿no? O por ahí. Pues ahora, por ejemplo, en este piso que es un hogar, es un hogar de emancipación, o sea, es un hogar de protección, son 13 chavales. O sea que mi director, aparte de tener sus dos hijos, tiene 13. Claro, pues tu madre mía. Y te lo llevas a casa, ¿eh? Porque la vida de esos chavales... Hombre, por supuesto. Lo vives tú con ellos. Al final es como... Creo que es un trabajo que es muy duro, pero muy gratificante. Pero claro, como profesional tienes que tener unas herramientas buenas, ¿eh? Para la salud mental. Y una fuerza mental gigante, vaya. Por hacernos una idea, ¿qué tipo de razas, de etnias tienes en el piso? Quiero decir, te encuentras, supongo que habrán españoles o de etnia gitana que, por circunstancias, padres a lo mejor con problemas de droga o de alcohol o lo que sea, que acaban llegando, pues eso, pierden la tutela, pero... Eso me hace gracia porque eso me pasaba... La gente que no está metida en el campo y tal, es como... Yo he trabajado tres años con mayormente marroquíes. Y entonces la gente me decía, no, pero ahora que estás trabajando con migrantes... No, estoy trabajando con españoles. Entonces, los españoles también tenemos problemas, ¿sabes? En los centros de protección hay más españoles que personas migrantes. Sí que es cierto que, por ejemplo, ahora tengo un chaval rumano. Pero porque vives en España y en España tú tienes unas cosas que cumplir. Si tus padres no la cumplen, pues tienes una desprotección. Entonces, si estás desprotegido, da igual que seas rumano, checo o... Ahí no miran. Polaco. Te sacan de casa porque hay que proteger al menor. ¿En qué caso suele pasar eso? ¿Tema de drogas? ¿Tema de que no están dándole los cuidados que tocan? Mira, normalmente tú tienes que cubrir ciertos aspectos físicos de la personita y los emocionales. O sea, te pueden sacar de casa porque simplemente tú no le des los cuidados emocionales a tu crío. Pero ¿y eso cómo se entera alguien? ¿Cómo se mide? Claro. Eso normalmente los referentes, porque no solo están los referentes parentales. O sea, un niño, por ejemplo, con tres años va a la escuela. Si la escuela detecta que hay un absentismo, que el niño viene sucio, que viene con la ropa, el colegio está obligado a emitir un parte a la consellería o a servicios sociales. Entonces, ahí ya intervienen los servicios sociales de base. Cada barrio tenemos unos servicios sociales de base asignados. Entonces, dan la voz de alerta el médico, por ejemplo. Si el niño viene con hematomas o el niño se cae cada poco. Signos de violencia. Signos de violencia. Entonces, a partir de ahí, los servicios sociales se ponen ya en búsqueda de lo que está pasando. Y luego, muchas veces, siempre cuando se llega a lo físico, siempre ya ha habido antes algo emocional. Esto es como casi todas las violencias, ¿eh? Casi todas las violencias comparten la misma curva. Pero ya te digo, normalmente es detección de los primeros referentes de base, cole, el médico, la tía, el abuelo, o algo que no funciona, ¿sabes? O mismo un vecino. Si tú escuchas un niño llorar todos los días, es que algo está pasando en esa casa. Entonces, tú puedes denunciar anónimamente y entonces ya se ponen los servicios sociales. Vale, como has planteado antes, dices que es un trabajo que también igual es duro, pero también es muy gratificante. Entonces, yo quiero que nos cuentes un logro que haya sido para ti satisfactorio dentro de tu ámbito laboral. Vale. A ver, logros hay todos los días, ¿vale? Y también opciones. ¿Se puede decir opciones? Sí, totalmente. Vale, pero logros hay todos los días. Es depende de cómo midas tú tu logro a nivel personal. Yo cuando empecé, para mí, yo quería ser Robin Hood o María Teresa de Calcuta, ¿vale? Yo tenía 20 chavales, 20 chavales que tenía que salir todo perfecto. Eso es irreal. Entonces, tú tienes que bajar el listón y decir, bueno, de lo que tenemos, a ver dónde podemos sacarle. Y al final te das cuenta que cada uno tiene un proceso. Entonces, tú a lo mejor te haces 300 dominadas en 5 minutos. Yo me hago una en 5 minutos. Pero para mí es un logro. Para ti las 300 y para mí una. Entonces, logros como tal, ya te digo, son todos los días, porque cada chaval... Pero yo creo que hay historias que sí que son... Que me han tocado la patata. Y eso es el tema de los migrantes. Los niños migrantes, o sea, hay historias que te dejan... Un chaval que nos íbamos... Nosotros vivíamos en Gandía, en el centro este que os digo. Y un chaval le obligábamos como, vamos a la playa, porque para nosotros la playa es un juego. Y hacíamos actividades, que si boli, que si tal... Para él era un trauma igual. Y el chaval era como, que no quiero ir, que no me gusta la playa, que no me gusta la playa... Y nosotros ahí requerir, venga playa, venga playa... Y cuando llegamos, hubo un momento, después de 15 días de arrastrarlo a la playa... Que nos dijo, lo veis... Y todos ahí, ¿qué vemos? El mar. Y dijo, sí, para vosotros el mar. Para mi muerte. Pues ahí lo tienes. Y fue como, chicos, recoger, que nos vamos a casa. Claro, es normal. ¿Sabes? Entonces es como así, pero logros, ya te digo, pues estos mismos chavales que te digo que tienen historias... Que no podría... O sea, no quiero haceros llorar. Pero son historias para llorar. Porque por mucho fuerte que seas... Pero que salgan con 18 años, o cuando se tienen que ir, pues salen con una profesión... Y se pueden mantener. Y están solos. Con 18 años. Y yo me pongo a mirar mis 18 años y digo... Madre mía. Y con 25 también más de uno, eh. Y con 37. Hablemos de política. Vamos a levantar el país. Venga. ¿Cómo influye? O hundirlo, madre la buena. Claro. ¿Cómo influyen las leyes del gobierno en tu trabajo? Vale. Directamente. Pero vamos... A ver, porque creo que partimos de la base donde consideramos que vivimos en sociedad, ¿no? Pues yo, para mí, esta sociedad en la que vivimos es una organización económica. Pero no es una organización social. Entonces, yo que trabajo en los servicios sociales de base, por así decirlo, depende de quién gobierne, si destina más un dinero u otro. Claro. Con lo cual, si a ti... Tú trabajas... Tú trabajas con diversidad. Y esto me estoy metiendo en que probablemente me deweyen, ¿vale? Pero si tú trabajas con diversidad funcional, que es como que está mejor visto que trabajar con migrantes, por ejemplo, hay un dinero que se destina y es un dinero muy amplio. Trabajas con migrantes, pues depende de quién gobierne, igual no destinan dinero. Bueno, ¿cómo hacemos para incluir a esa gente en la sociedad? ¿Cómo hacemos para dotarlos de herramientas? ¿Cómo hacemos para darles una vivienda? ¿Cómo hacemos para que entiendan que culturalmente tienen que aprender en seis meses el español? ¿O que tienen que sacar una nacionalidad? Pues la política es directamente... Va directamente, pues a lo mejor no con otros trabajos tan... Tan directos. Pero con mi trabajo, depende de quién gobierne y no voy a mencionaros... O sea, que cada cuatro años es distinto, ¿no? Cada cuatro años es distinto porque además no se blindan. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora mismo en la comunidad tenemos uno de los mejores convenios autonómicos de lo social. Mejor pagado, con mejores horas, todo bien, con turnos rotativos, muy buenas plantillas... Pero cada cuatro años eso no está blindado. Claro. Entonces, por ejemplo, el gobierno de la Generalitat, que era el tripartito, aprobó que la privada y la pública compartieran sueldo y horas. O sea, que se nos pagara lo mismo que la pública. Ha entrado un nuevo gobierno, eso está paralizado y nos estamos manifestando para ver... Porque eso estaba firmado y eso no lo pueden tirar para atrás. Pues eso está paralizado. Claro. Pues igual que con la educación pasa igual lo mismo. No se puede... No hay continuidad en ninguno. Y lo que se consigue por un lado... ¿Y qué cambios harías tú en relación a este tema que estamos hablando? Las ayudas, ¿no? ¿Has dicho? No, que se blinde o que se esté establecido así para siempre. Gobierne quien gobierne, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, una de las... Si creemos en una sociedad social. Ahora, si no creemos, pues erradicamos todo. Y aquí que viva el rico. Claro. Ahora, si nos interesa entender que hay mucha más gente en esta sociedad que el rico, pues evidentemente, pues yo qué sé, blindarlo. O yo desde mi perspectiva, y mira que trabajo, y me voy a lanzar una piedra sobre mi propio trabajo. Yo haría prevención. La prevención es la educación. Haces escuelas de padres, de niños, y no sé qué. A los niños les das inteligencia emocional. Esos niños con 16 años probablemente no tengan la problemática que se ocasiona ahora sin esa prevención. Pero está todo como... Pues como muy... Es que... Y me voy a meter en camisas de once varas. Y así lo digo. Me parece una educación de borricos. Porque es como, aprendete esto, dilo, pero es que mañana ni te acuerdas. Claro, escúpelo, vomita en el examen, aprueba y ya está. Tú lo puedes decir, lo pensamos todos. Y así con todo. Es parcheamos de lo problemático. No intentamos hacer que todo sea mejor. Entonces seguimos parcheando y parcheando. Y ahora te pongo una ayuda de esta. Y ahora te pongo una ayuda. Y todo el mundo aplaude porque son ayudas que dices, ah, pues está muy guapa. Pero qué tal si vamos al foco o a dónde nace ese problema. Justo. Yo te voy a preguntar una cosa que me interesa profundamente. ¿Tú crees que la inmigración en España es un problema? ¿Crees que para la sociedad de España o para el país es un problema? ¿O para cualquier país europeo? Vale, a ver, ahí hay cositas que puedo decirte. Mira, yo voy con la primera. Y la primera que yo creo que la inmigración debería quedarse en sus países. Y ojo con lo que estoy diciendo que suena muy chungo. Yo pienso igual que tú. Pero tienen que quedarse en sus países porque tienen que luchar por mejorar sus países. Si yo lucho para manifestarme, para conseguir ciertas cosas en España, un marroquí tiene que venir. Pues a lo mejor tiene una vida muy puta allí. Pero tiene que quedarse allí porque si no, no va a regresar. Y al final el desraizamiento que tienen es brutal. Porque luego no son de ningún sitio. Y eso como persona es muy chungo. Claro, no se sienten ni marroquí, no se sienten ni españoles. Claro, claro. El problema es que el cambio cultural... Yo no creo en la integración de sociedades tan diferentes como, por ejemplo, un africano, por ejemplo, y un español. Me parece que la integración es prácticamente... No imposible, pero... ¿Sabes el problema? Que creo que también forma parte de cómo está hecha la sociedad. Seguramente, seguramente. Porque es mentira la integración, ¿eh? Claro que es mentira. Estamos justa puestos. Totalmente. Sí, el blanco siempre va por encima de todas las demás razas. Pero eso, el problema es que tú no puedes luchar con una sociedad del 2023. Eso viene desde el siglo III antes de Cristo. Seguramente. Donde los blancos ya éramos todopoderosos. Y los negros eran esclavos. Entonces, ahí... Y se compraban. Sí, sí. Entonces, ya iba... Le llevamos guapa. Y sí que es cierto que lo que estamos hablando ya sería meternos en camisas de once varas y a ver cómo se hace, ¿sabes? Que hablamos ocho idiomas aquí. Hacemos que el árabe también sea nuestro propio idioma. Claro. Si ya tenemos problemas con las diferentes lenguas que hay en España, imagínate. Claro. Y hay que ponernos a hablar todos los idiomas, casi. Por eso digo que sería totalmente echar abajo a esta sociedad y volver a reconstruirla. Porque con los pilares que tiene ahora mismo de segregación y de justaposición de culturas, es imposible que nosotros tengamos a mismo nivel a cierta gente, ¿sabes? Todavía consideramos que el blanco es blanco. Totalmente. Claro. Pero el problema de eso yo creo que no va a cambiar hasta que la generación de nuestros padres o nuestros abuelos fallezca. Y es lo que yo pienso, ¿eh? Aún así, gente de nuestra edad sigue pensando que, pues eso, la gente de que venga a otros países viene aquí a... En la gran mayoría de los casos, delinquir o al menos eso es lo que se... Es la imagen que tienen, ¿eh? Y se la han ganado, pulso. Es que eso te iba a decir, es que se la han ganado ellos solitos porque... Pero... Totalmente, sí. Al final es el día a día, tú vas por la calle y es lo que se ve. Y es así. ¿Pero tú lo has visto? ¿El qué? Es lo que nos cuentan los medios también. ¿Tú lo has visto? ¿A ti te ha pasado algo directamente? Sí. A mí no. A mí sí. A mí me han intentado robar. No, bueno, a mí me robaron. Y era un árabe, y era un moro. Claro. Y es así. Claro. O sea, que quiero decirte... Partimos de la base de lo que te haya podido... Primero que hay gente que, si te pasan situaciones personales, es complicado el desarraigar de dónde sea esa persona a que solo sea una persona que te ha hecho eso, ¿sabes? Al final juzga por el aspecto físico que... Es el moro que te ha robado, no una persona que te ha robado. Justo. ¿Sabes? Entonces es como muy complicado porque... Pero es que es fácil, no sé, a mí me parece muy fácil encasillar... No sé. Dilo, dilo. Sí, o sea, es lo típico. Hay una frase que cuando sale una noticia de alguien ha asesinado o lo que sea, o alguien ha robado en tal sitio... También vende más. En Twitter dicen, o es gitano o no come jamón. ¿Sabes? Por eso te digo, porque vende más también poner eso. Claro que vende... Totalmente, vende más. O sea, si lo miráis, vamos a hacer un estudio durante una semana. Mirad las noticias o los periódicos. Y todo lo que sea noticias donde ha habido algún robo, asesinato, cuando es una persona migrante ponen la nacionalidad. Sí, siempre. Pero cuando es un español no ponen ni el nombre. Sí, es verdad. Dentro de poco es el Congreso de Violencia de Género. Todos los años he estado siete años en el Violencia de Género. En España se matan más mujeres por españoles que por gente migrante. Pero eso no interesa. Claro. Porque las políticas tampoco interesan en que... Luego está el efecto llamada, que eso es mentira. Que sí que es cierto que los chavales vienen a delinquir. Sí. Pero es el contexto. A ver, yo no los culpo. Es que hay que entender que tampoco tienen otros medios igual. Sí, no. O sea, tienen que sobrevivir de alguna manera. Yo quiero verme a mí. No me haría ni puta gracia realmente que me hicieran como lo hicieron a Ricky. Claro. Pero es que, ¿qué van a hacer si no? O sea, en el momento en que tú llegas a ese extremo... A ver, ¿qué van a hacer si no, Sergio? Me refiero. Tú llegas a ese extremo en el que tienes que comer o tal, ¿tú también robarías? Sí. ¿O no? Sí, sí, por supuesto. Quiero decir... Me jugaría el pescocio y ahora me lo dirás tú. España es uno de los países que más ayudas a inmigrantes tiene de lejos, ¿eh? Incluso te diría, y yo conozco un caso muy cercano, de Cáritas, Cáritas, ayudar primero a una mujer musulmana, da igual por lo que sea que a una mujer gitana de aquí. ¿Por qué? ¿Dónde está el cambio? O sea, ¿quién decide qué? No lo entiendo. Es que no lo entiendo. Hay poca información. Hay poca información. Claro, o sea... Toda la gente, por ejemplo, los menores, ¿vale? Vamos a poner el caso de los menores, que he trabajado tres años con ellos, y de hecho tengo amigos, marroquíes y angelinos. Yo tengo chavales que vienen con 15 años o con 17, y para conseguir simplemente una tarjeta de residencia que te da el derecho de poder trabajar, Dios le ayuda. Entonces hay muchos chavales que en un año tienen que pirarse y se piran con una mano delante y otra detrás. Llega un momento donde ni tu tío ni tu primo ni te pueden satisfacer las necesidades básicas. Entonces, toda esa peña que roba, habría que mirar por qué está robando. No porque a ellos les encante. Hola, soy robador. No. Es que no se les ha dado... Porque luego nos sentimos súper orgullosos, ¿no? Aquí en España acogemos. Vamos a mirar cómo acogemos. Vamos a mirar cómo acogemos. Porque mis chavales, 24 marroquís en un centro de Gandía, mis chavales, todos los que venían y no tenían que salir con premura porque cumplían los 18 años, ellos sabían que tenían que pasar por todo esto. Y ellos venían a trabajar. Y querían trabajar. Y querían sus papeles, pero habiéndoselo currado. Y todos querían que si mecánico, que si... Y a todos los que les dábamos la posibilidad de estudiar, todos estudiando. Porque lo que decían es, quiero trabajar porque es que en mi país no puedo. Que no hay trabajo. Es que un marroquí que viene aquí a España a trabajar no vende en un titular, también te digo. Claro. No vende en un titular. Claro. Pero es cierto, creo que hace poco en el grupo tuvimos una conversación y se echaron todas las manos en la cabeza porque yo dije que a cualquier persona no española que venga aquí a buscarse una vida, lo que hay que darle es un cobijo, lo educas, le enseñas una profesión y que se ponga a trabajar. No quiere fuera a tomar por culo. Ya está. Pero ya no con ellos. El tema del paro. ¿Cuánta gente hay viviendo del paro? Pero es que hay peña. Españoles que igual le sale más rentable. Claro, le sale más rentable. No trabajar y cobrar el paro. Es que eso no tiene ningún sentido. Yo no... ¿En qué punto estoy? Es más, mira, os voy a poner un ejemplo que no os conté. Yo hace poco vine de Dinamarca, ¿vale? Estuve en Copenhague y nos explicó la del free tour que allí las ayudas que hay, como el paro allí, si tú vas a cobrar ese paro, estás trabajando de lo que sea. Te pone algo el Estado y tú te ganas ese dinero pues como toca, trabajando, no estando en tu casa que por supuesto que igual está chupando del bote y no lo sabemos. Pues muy bien, me parece. O sea, que lo vi perfecto que deberían implantarlo en España. El tema de lo que tú te has referido antes de que se ayuda a la mujer árabe antes que a la gitana. Ahí, visto desde dentro, ¿vale? Te podría decir que muchas de las cosas porque para que te den una ayuda normalmente sí hay una contraprestación, ¿no? O sea, yo te doy una ayuda para los alimentos pero tú tienes que venir todas las semanas aquí o yo puedo ir a tu casa para ver qué es lo que hay, ¿no? Vale. Y muchas veces nosotros, los españoles, utilizamos ese tipo de ejemplos pero no sabiendo que, por ejemplo, la familia gitana ha dicho que se pasa lo de que venga a los servicios sociales o que yo vaya a hacer un seguimiento por el forro. Que me lo tienes que dar porque yo soy to white. Y entonces la mujer árabe que tiene cinco hijos por lo mismo que la gitana le han dicho mira, voy a ir todas las semanas a tu casa. Vas a venir de aquí a hacer alfabetización y no sé qué, no sé cuánto si la mujer musulmana ha dicho claro que sí. Claro. Que sesgamos la información para que se incremente el odio. Claro, siempre miramos... Porque está viniendo mucha gente y entonces empezamos a sobrar ¿por qué empezamos a sobrar? No porque de verdad no se pueda sino porque igual económicamente no nos interesan porque ahora no tenemos trabajo. Pero cuando tenemos trabajo y mano de obra de esas que tenemos que tirar y que aumenten la demografía porque son mujeres que paren más y tal y cual nos interesa de lujo. Entonces al final es como ¿dónde está aquí el engaño? Claro. Ahora sí, ahora no. ¿Por qué? No entiendo. Y el contexto que es muy importante la historia que hay detrás. El discurso de la integración social de todos llena muchísimo. Yo el único... Sí, la única rama de la integración que yo sí que defiendo y creo en ella es la integración de las personas con diversidad funcional y es lo único por lo que lucharía. Lo demás... Se puede intentar, sí. Sí, sí. Claro que se puede intentar. Pero que una persona venga de otro país y se integre en la sociedad depende única y vamos, exclusivamente de esa persona. Y punto. Obviamente se lo puedes poner más fácil, le puedes dar ayudas, puedes venir a trabajar, lo que quieras. Pero hay gente que viene aquí de Inglaterra, por ejemplo, que lleva 15 años y no sabe hablar español. Eso tampoco lo sé. Pues ese igualmente... Los chinos. Sí, ni más lejos. Tío, o sea, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la diversidad económica pues es muy grande. No, claro, ahí está el racismo. Pero a mis tíos les obligan en Holanda a aprender el idioma. Por supuesto. Claro. Hay en otros países, ¿eh? No, sí, hay más ejemplos. En Suiza, por ejemplo, en Suiza tú a los seis meses tienes que... Depende del cantón en el que vivas, porque está el italiano, el alemán y el francés. Depende del cantón en el que vivas tienes que hacerte un examen. Y si no pasas el examen tienes unos cuantos meses para hacer una prórroga si no te largan. Bueno, a ti si te ve una tía cañera, ¿vale? Y yo, la gente que ha llegado a este vídeo y se lo haya puesto es porque entiendo que o le interesa el tema o está planteándose meterse en tu sector. Entonces, ¿qué consejo o qué recomendación le darías a esa persona para, pues igual, que sepa más del tema o qué consejo para... ya depende de ti? Sí, claro. Eso es. A ver, creo que es un mundo muy bonito. Es un mundo bonito pero muy difícil. Joder. Pero muy difícil. Entonces, lo primero que les diría que lleven a la orden del día el autocuidado porque muchas veces lo cogemos con tantas ganas, muchas veces nuestros primeros curros, lo cogemos con tantas ganas que cuando te das cuenta de repente tienes una baja porque tienes estrés. Porque es un trabajo que al final es tú pero estás cargándote las emociones de las personas a las que atiendes. Claro. Entonces, eso si no tienes herramientas previas te va a pasar factura. Pero sigo diciendo que yo volvería a elegir este trabajo en mis todas las vidas si es que tengo más vidas. Qué guay. Qué bonito. Porque es muy gratificante porque al final yo no quiero que sean mi réplica. No, no, no. Yo quiero que tú seas tú pero que si hay algo donde tú no puedes llegar o porque no tienes todavía ese aprendizaje yo pueda ser el medio para tu fin. ¿Sabes? Yo la intervención la veo como una herramienta. Tú no te sabes la tabla de multiplicar yo voy a estar contigo para que la mastiquemos juntos pero que la idea de qué saber eres tú. Para hacer personas funcionales y personas con análisis crítico. El puente a la integración. A la inclusión. Sí, una compañera de vida por así decirlo. Mejor inclusión. ¿Entonces habría alguna manera de que alguien antes de que se meta a la carrera pueda meterse en este mundillo aunque se arrolló unas prácticas guiadas? Sobre todo, mira, ahora en casi todas las... No hay carrera de integración social. Es ciclo superior. Es un técnico. Vale. Ahora casi todas las fundaciones privadas y tal creo que sobre todo las privadas. No hacerme mucho caso porque yo trabajo en concertada. Pero el voluntariado ahora está más en auge que nunca. Hemos tenido personas en nuestra fundación haciendo prácticas de integración, de educación. Entonces, que opten por sacarse el título de voluntariado para que puedan acceder a este tipo de recursos. Que conozcan comunitariamente las asociaciones de sus barrios. Que se impliquen comunitariamente en si les mola algún colectivo en concreto, un Personas sin Hogar. Que se vayan con los voluntarios de Personas sin Hogar. Que está muy guay pasarse dos, tres noches para que vean qué se hace. Porque te piensas que están ahí y que ya está. No, hay que ir a darles café. Hay que ir a darles manta. A mucha gente le haría falta meterse en esto para valorar más lo que tiene en casa y igual valorar más el dinero. La noche es muy bonita. Porque hay gente que no ha visto esto entonces nunca se va a plantear ciertas cosas que igual les hace falta. Claro. Sí, abrirle un poquito los ojos. Es como pisar el barro. O sea, porque no es lo mismo estar en una pantalla que irte a ver una asociación de síndrome de edad o una asociación de autistas que se empape la gente de dónde estamos y qué diferentes somos y qué de esas diferencias a ti te gusta más pues a lo mejor a él le gusta más la diversidad. Yo, por ejemplo, yo quería dedicarme sí o sí a menores y si eran migrantes mejor o a la cárcel porque creo que es una cosa que no se está, ¿sabes? Pero muy comunitario. Todos los barrios tienen alguna asociación. Todos. Tienen un centro de autismo, por ejemplo. ¿Recomienda? ¿Recomienda alguna que conozcas? Mira, aquí al lado, en la font, el parálisis cerebral infanta de Elena, por ejemplo. Eso, a ver, pero eso, como primer centro, no... A ver, no vayáis, no vayáis como primera acción porque, joder, te ha sido a lo más heavy, Pero, escucha, eso es el barro... Que empiecen por un síndrome de edad, que empiecen por un centro de edad y eso sí más chulo... Mira, que consulten la web de APSA y ahí tienen de todo. APSA mola, ahí tienen de todo, desde gente que es más dependiente o gente menos dependiente y tienen todo, tocan todos los palos. Y tocan todos los palos. Sí, sí, sí. O sea que yo, si empiezan, empiezan con APSA y luego ya te digo, porque es lo más conocido. En residencial ya es más complicado, ya tienes que tener alguna titulación para hacerte un voluntariado. Está jugando por la vida de los chavales. Entonces yo creo que conocer el barrio, conocer tu entorno comunitario y todas las asociaciones y eso, APSA. ¿Cómo ves el futuro de los integradores sociales? Última pregunta, ya nos vamos. Tu futuro. Pues vuelvo a deciros, somos muy necesarios, pero depende de las políticas que tengamos, pues el futuro es incierto. Ahora, si hay cambio de gobierno, cambia todo, ¿no? Si hay cambio de gobierno, palmaremos, sí. Palmaremos en el sentido de que habrán recortes. Por ejemplo, no es, lo sabe todo el mundo, ¿no? Los inmigrantes para cierta política no interesan. Entonces habrán recortes. Que ahora había una dotación para que hubieran centros donde se pudiera dar para que estos no delincan porque puedan conseguir algo. Ya había una participación de nuestro gobierno, pero ahora si la quitan, pues igual, pues sube que roben. Porque no lo podemos dotar ni de cursos, ni de nada. Pues eso. Las cositas. Las cositas están un poco... De momento, de momento seguimos para adelante. Pero ya os digo, el futuro de lo social es depende de quién gobierne. Porque los estudios que se pagan en la cárcel también son subvenciones del Estado o son organizaciones. O sea, yo sé que la gente cuando está en la cárcel tiene la posibilidad también de estudiar alguna carrera o lo que quiera. Ese dinero también... No sé si lo sabes, te estoy preguntando un poco así. ¿Eso también lo subvenciona el Estado o algún tipo de organización? Eso habrán subvenciones del Estado. Son ayudas porque en realidad lo que estás intentando es reinsertar a una persona. Si una persona no tenía trabajo, tiene unos estudios y puede conseguir trabajo, es una reinserción. Pero vamos, en poquitos casos. Eso es un tema para un podcast entero. La reinserción o la segunda oportunidad de alguien. Yo te voy a pedir un consejo antes de irnos y es ¿cómo podemos hacer para que Sergio se incluya en la sociedad? Porque es que tenemos un problema. Siempre lo ves así. Muchas gracias por venir, de verdad. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Ha sido muy interesante, la verdad. Yo he suelto unas chapas, el Ricky ya lo sabe, me invitó, le habré dicho a los colegas que he suelto unas chapas importantes. Yo te dije que hablabas bastante claro. ¿Tú te... ¿Tienes chavales de mayor edad? No, ahora mismo no, pero tengo un chaval mayor de edad. Pues igual molaría que nos cuente su experiencia. Sí, sí, sí. Bueno, me da igual la etnia, tío, te iba a preguntar, ¿de quién? Español. Perfecto. Nada, es broma, a mí me da igual. Nada, invitadísima, todo lo que quieras y más. Molaría hacer un videíto, a lo mejor nosotros en algún sitio haciendo algo. Molaría. Molaría. Sería digno de ver, Un día con Aida. Un día con Aida. No, pero escucha, igual no sé cómo tenéis... A ver, no sé, esto hay que seguir grabando esta cosa. No te preocupes. Que yo los findes, normalmente, cuando ocurro los findes, sí que hago alguna salida con los chavales, entonces se puede programar algo para que os vengáis y los conozcáis, sobre todo a los adolescentes. Guay. Porque tengo varios adolescentes, sobre todo uno que va a flipar con vosotros y luego ya no lo podréis quitar de detrás de vuestro culo. Porque hace judo, hace judo y está encantadísimo con que yo entrene. Hostia, qué máquina. Que es el que me dice que puede tirarme al suelo y nunca lo consigue. Aida, gracias por venir. Gracias a vosotros, chicos. Es un verdadero placer tenerte aquí. Igualmente. Y nada, encantados. Un besito y nos vemos con la próxima semana. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video